Hola a todos y bienvenidos a otra sesión relajante de AFMR En esta ocasión voy a hacer un remake de un vídeo que voy a hacer con sonidos de barbería Y espero que sean muy relajantes y que os ayuden a descansar Y voy a hacer un vídeo que me han visto en una lista y que me han visto en una lista ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle golpes suaves, intercalado con sonido de líquidos. Vamos a pasar al siguiente sonido. Sí, que tengo aquí preparado para vosotros una muestrita de Shiseido Men, pero no sé exactamente qué es lo que es. Huele a crema hidratante de toda la vida normal. Vamos a darle algo un poquito suave. Y vamos con otro de los objetos que he seleccionado especialmente para ti. Es esta brocha de barbero que tiene un sonido tan corriente y tan relajante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Voy a manipular un poquito la brocha más suave para crear un poquito de contraste. ¡Gracias! 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 pero estoy en ello y espero poder hacer vídeos mucho más largos y con mucha más calidad de lo que estoy haciendo ahora solo os pido un poquito de paciencia esta a veces huele bastante bien es una comida me parece bueno y aquí pone como que es y aquí está y aquí está y aquí está No, no, no. Me quedan perdidos un poquito pegados, esperando un sonido muy lindo. Vamos con otro de mis sonidos favoritos que es el de las tijeras. Vamos a darle un poco más despacio, 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 despacio. Un poco más suave. Se quedan los dedos un poquito pegados, pero realmente es el elemento que buscaba. Dispiñigo. Sentirnos, a ver más. Tux, 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 tux. ¿Qué es eso? con el ultimo sonido que ahora vais a ver porque lo he dejado para el ultimo y es que mancha un poco a mi particularmente me encanta este sonido es uno tambien de mis favoritos por eso te doy tantas ganas de hacer este video porque incluye muchos sonidos que me encantan y ahora para no romper la tradición voy a hacer unos movimientos y bueno me lo voy a quitar con una toalla y espero que este sonido tambien os relaje espero que os haya gustado el video que me dejéis vuestras sugerencias para el especial cien mil y nos vemos muy prontito muy prontito en el proximo video y y y y y y y